Cómo sacar los anuncios de tu celular, no importa el diseño o marca, con este truco vas a poder sacar la publicidad invasiva que créeme lo que yo he tenido tres celulares que se me ha metido en esa clase de publicidad y es bastante molesto y así que te voy a enseñar estos trucos, ojo que este vídeo es de muchísima importancia porque todo el mundo que tiene Android suele llegarle a esta clase de publicidad así que yo te aconsejo mucho que este vídeo lo guardes en el futuro o lo guardes para que se lo envíe a alguien que seguramente pueda que esté sufriendo este error y tú lo vas a poder ayudar con este vídeo Bueno mi gente, lo primerito que tienen que hacer es lograr ir a los ajustes de tu celular y lo siguiente que vas a poner es aquí donde dice más conexiones en otras celulares suele entrar justamente aquí en esta parte donde están los wifi dentro pueden encontrar la opción, pero en la mayoría de los teléfonos van a encontrar aquí donde dice más opciones y aquí mi gente van a venir justamente aquí donde dice DNS privado que ahorita actualmente está en modo automático tienen que presionarle ahí y van a venir acá donde dice nombre del host aquí donde está el nombre del host de proveedor de DNS justamente tienen que presionarle aquí y aquí, ojo, van a presionar van a poner el siguiente DNS que es este de aquí tienen que ponerlo ustedes ya que este DNS le va a borrar toda la publicidad mi gente así que ojo con este porque este es el truco que nadie te está contando una vez que ya está puesto te lo voy a poner aquí en guardar y gente que creen con eso ya han de haber quitado toda la publicidad la mayoría, pero aquí le voy a dar un truquito más rápido que es, obviamente con eso ya quitaron casi toda la publicidad pero en veces quedan ventanitas aquí abiertas van a tener que ir aquí y van a venir acá principalmente tienen que borrar los datos de navegación borrelo en todo gente borrelo en todo pónganle aquí y pónganle en todo esto le va a ayudar para que tu usuario también aparte de eso comience a ser más liviano porque seguramente también esto lo dejó lento van a venir acá en configuración y van a venirse justamente a esta partecita aquí donde dice notificaciones esto de aquí gente desactívelo y acá ojo ojo con esta aquí gente porque acá en veces hay unas plataformas que usted te metes que no son tan bonitas bueno que alguna gente utiliza pero le queda pues con esa clase de publicidad y es aquí justamente en configuración de sitio tienen que venir aquí en notificaciones y aquí abajo siempre le suelen aparecer las páginas esa en las cuales le envía a usted de publicidad y para desactivar solamente tienen que presionarla cual quiere desactivar obviamente si estuviera activado le van a llegar pero tienen que hacer es desactivar a gente tal como viene ahorita esto acá no lo desactivo porque esto acá son mis sitios web así que gente espero que les haya gustado el video no se olviden de suscribirse y dejar su buen like gracias 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 gracias